qué tal hemos llegado a la parte de procesamiento de lenguaje natural suena muy natural nunca mejor dicho ver cómo estas técnicas de lenguaje trabajan con el lenguaje humano por eso se llama el lenguaje natural para separarlo de otros lenguajes como podrían ser los de software entonces en este área trabajando con el lenguaje natural hay muchas tareas que podamos realizar y un que mejor que verla entre las que nos ofrece Hugging Face podemos tener clasificación de texto dado un documento decir de qué categoría es como pudiera ser un texto médico o un texto legal translation es decir traducción dado un texto en español pasarlo al inglés o resumen dado un texto resumirme lo a cinco líneas entonces en este caso para practicar con modelos de lenguaje hemos elegido una tarea que se llama name entity recognition este problema consta de dado un texto identificar entidades reconocidas para un para un tipo en este caso se ve muchísimo mejor como una imagen tenemos este texto de barack obama fue nacido en américa tal año y dado este texto nosotros queremos extraer palabras porque tengan un tema determinado que tengan una clase determinada por ejemplo vemos que en azul no está remarcando las personas la aparición de personas de en el texto es decir de toda esta al fin al cabo el texto lo podemos como una secuencia de palabras una cadena de palabras entonces para cada palabra cuáles pertenecen un nombre pues oye este sistema ha detectado que varán obama localización oye es interesante en un texto identificar cuando se mencionan localizaciones pues vemos que se mencionan los estados unidos de américa y illinois también organizaciones pues en este caso el partido demócrata y el senado eventos en este caso no identifica ninguno fechas 4 de agosto 20 de enero vemos que es muy interesante este problema porque con todos los documentos con los que se trabajan en infinidad de industrias es fundamental identificar la aparición de estos de estas palabras de esta de estas cadenas que hacen referencia a algunos de estos temas interesantes pues con esto ya nos queda mucho más claro en qué consiste esta tarea pero ahora es momento de testearlo os veo en el siguiente vídeo